¿Qué tal muchachos? Soy Pildorín el Payaso y estoy aquí para invitarlos a todos ustedes a una tarde fenomenal cuando el 16 de junio a partir de la 1 de la tarde se la van a pasar de locura ¡Sí! De locura porque tendremos inflables, pintacaritas, muchas golosinas y además a las 3 un show fantástico con los locos de Payaniños, así es, Goofy y Arrocito estarán aquí para entretenerlos a todos ustedes con malabares y mucha, mucha, mucha diversión, así que no se lo vayan a perder, sábado 16 a partir de la 1 traigan al abuelito, al tío, al vecino, al primo, a todos, a los que quieran, hasta las mascotas se cuentan vénganse, vénganse rápido porque ya están llamando para reservar espacio ¡Adiós a todos! ¡Que Dios los bendiga!